Bueno, estamos otra vez aquí en DGTV, pues ya tenemos una jornada larga, pero ha sido muy amena, ha sido muy entretenida con tantas anécdotas, tantos datos, tantos recuerdos de este proyecto. Y yo quiero presentarles ahora a la cara joven, la cara fresca, la cara bella de DGTV. Quiero presentarles a Mirel Torres, chicos. Adelante, Miri. Hola, Miri. Bueno, queremos presentarles a los zapatos de Miri. Sí, mis zapatos, por favor, hasta, gracias. Muy amable. Miren qué belleza de zapatos. Ya, ya, hasta, muchas gracias. No, pero ahora, por favor, tomen a Miri. Miri, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en DGTV. Te veo aprendiendo muy emocionada. Ya dos años. Dos años, Miri. Sí, dos años. Y déjenme contarles que Miri también es de las fundadoras de DG Radio. Pues sí, empezamos. Con el proyecto de radio. Así es, empezamos, empezamos radio. ¿En qué cámara estoy? Empezamos radio hace ya un añito. Y cachito. Y cachito. Sí, y pues muy contentos porque empezamos siendo un equipo para radio. Éramos los mínimos. Tres. Éramos el profe, éramos Cecilia, por supuesto. Estrellita. Estrella, Jorge, estabas tú con nosotros. Éramos muy pocos realmente y, bueno, pues fue creciendo esa situación. Y también, también perteneciendo al equipo de DGTV, por supuesto. ¿Cómo te has sentido, Miri, en estos años y cachito? Bueno, feliz de la vida, por supuesto. Enamorada del proyecto, enamorada de DGTV, enamorada de DGRadio. Muy contenta con mis compañeros, con todos. Bueno, somos un gran equipo, somos… Una gran familia. Una familia, exactamente. Eso es lo que somos. Entonces, yo me he sentido excelente, feliz, maravillada y todos los días te despiertas con una… Ay, voy a ser comercial. Me despiertas con una gran sonrisa. Sonrisa de DGRadio. Por supuesto. Y yo creo que es que, mira, mire, tú tienes una presencia en radio y en televisión que realmente ha sido impactante. Tienes muchos fans entre nuestro público. Tienes… Ay, que te tomas, Ruby. Una gran trayectoria, una gran trayectoria, pero además de un crecimiento personal. Todos aquí, déjenme contarles, ninguno sabía de radio y televisión. Tú, bueno, tú eres licenciada, eres periodista. Sí, estudiamos periodismo y publicidad. En un proyecto como este, creo que todos empezamos de cero. Básicamente. No, sabíamos a lo que le tirábamos, sabíamos qué era, de qué se trataban las circunstancias, de qué se trataba el proyecto. No estábamos muy familiarizados con la onda de las comunicaciones. Con este tipo de trabajo, la conducción, claro. Sí, la verdad es que tengo que admitirlo, soy pionera en esto de… son mis pininos en esto de la conducción. Pero yo creo que… Ah, pero ya eres todo un experto. No, bueno, seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo de los mejores, seguimos aprendiendo día con día y, por supuesto, seguimos aprendiendo de los compañeros de trabajo. Porque, miren, déjenme contarles también la anécdota que a muchos nos ha pasado con nuestro jefe. Este, casi los primeros días en que llega uno, vas a la conducción. Sí, pero no es un… ay, Mirel, prepárate porque mañana tienes… no, es un… no, ay, Mirel, tú entrevistas. ¿Perdón? No, o… ah, pues está Nicte, que Nicte entre, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado así, es nuestra novatada. Cuando llegas aquí a DG Esteveo, a DG Esteveo, a DG Esteveo, también Atsa, ya nos tocó… Ya le tocó también, Atsa. Estar juntos en la conducción de un programón de radio, nos la aventamos muy padre. Y sí, yo creo que esa es la novatada del profe, nos ve nuevos y tú entrevistas, tú vas, te toca, así. Pero además, Miri, desde los primeros programas, ha demostrado un gran profesionalismo, una gran energía. Miri es como que el entusiasmo, el foie. Miri es el foie de DG Esteveo, la parte simpática. Todo el día está riendo, todo el día está haciendo bromas, todo el día está contenta. ¿De dónde sacas tanta energía, Miri? Es el foie, es el carácter que uno trae. No, bueno, pues es que la verdad es que hay que entrarle con todo, hay que tener ese entusiasmo, ese amor por el trabajo. Yo tengo amor por mi trabajo, yo tengo amor por mis compañeros, yo tengo amor por… Sobre todo por radio. No, no, obviamente DG Esteveo, bueno, es parte indispensable, indiscutible, pero la pasión que tienes día con día para lo que haces, bueno, es de donde sacas todo eso, ¿no? Y a mí el radio me apasiona. Claro, vas descubriendo como que esas cositas que más, más disfrutas hacer aquí en DG Esteveo. Ah, por supuesto, sí, al principio igual era la tele como más, ay, ¿no? El cuadro y ponerte guapo y salir y derechito, pero de repente descubrí radio y la verdad es que no, no salgo de allá, me gusta mucho, me apasiona. Quien venga a buscar a Miri, búscala en radio. Sí, el cuadro y eso, dirección general, por favor, dejes radio. Muy bien, Miri, quiero que invitemos a otro de nuestros compañeros. Ah, por supuesto. ¿Quieres anunciar, por favor, a la maestra también, imagen bella, de DG Esteveo? Y no nada más bella, mi amiguitzima, estrella de cierta, no, mi amiguitzima. La maestra Nick de Navarro Toscano. Chiflido, chiflido. Sí, vete. Necesitamos otro micro por acá, por favor. Amiguis, te comparto de mi micro, si quieres. Bien, muy bien. Gracias por ser tan compartida. Nick de… Bueno, ¿se dan cuenta que aquí las amiguis la pasan charlando todo el día, compartiendo sus patoaventuras? Bueno, es inevitable que compartamos también nosotros lo que nos sucede. Tratamos de darles la mejor cara, de presentarnos animados, entusiastas, pero pues de repente llegamos tristes, enfermos, como es mi caso, ahorita estoy enferma. Profesional la maestra que a pesar de hablar poco, tiene la garganta lastimada ya. Sí. Conduce un programa muy importante en la mañana. Sí, gracias, tratamos de estar al 100 con ustedes todos los días, les vuelvo a repetir, hay veces que a lo mejor tenemos sueño, nos levantamos como ustedes los lunes con mucho trabajo, nos cuesta, ¿verdad? Así de, vamos a trabajar, sí, vamos a trabajar. Y aquí los que nos inyectan la energía son nuestros compañeros de trabajo, que hacemos un buen equipo. Los chicos también nos inyectan de mucha energía, cuando vienen, vienen nerviosos, pero vienen a platicar, a convivir con nosotros, creo que también eso es lo que nos anima y lo que nos motiva todavía más. Cuando los chicos preparan sus temas y los vemos que lo hacen al principio con nerviosismo, pero con mucha profesionalidad. Profesionalismo. Dios mío, la nueva palabra. Aquí metemos palabras todos los días. Ay, amiga. Perdón, perdón, bueno, lo que quise decir es que lo hacen de una manera muy responsable y entonces es cuando nosotros todavía nos comprometemos más con ustedes y ustedes son los que han hecho crecer este proyecto, ¿no? Creo que nosotros, como decía hace rato el profesor Cesari, que bueno, ustedes también nos han dicho, ustedes sí nos han sugerido, necesitamos que platiquen de este tema y lo hemos hecho. Bueno, en el chat los profesores nos alientan y nos animan a hablar de ciertos temas y bueno, por ejemplo, Susi, que es productora de tele, trata de buscar al personal adecuado para que vengan y tengan una plática con ustedes. Tratamos de todos los programas que se queden ustedes con algo bueno, con algo positivo, que aprendan y que les guste todo lo que hacemos diariamente, ¿verdad, chicas? Sí, es. Sí, amiga, que nos guste mucho. Con mucha entusiasmo y alegría porque este trabajo, aparte de todo, es muy divertido. Ah, bueno, te diviertes, pero amares, ¿eh? De verdad. Si juegas, no, es que iba a ser comercial, pero no. No, no. La verdad es que es un trabajo muy interesante, es un proyecto muy importante, yo creo que para todos los que estamos aquí involucrados, es un trabajo que te llena porque el trabajar con los niños te da esa alegría, te da esa energía, te proyecta más allá y aprendes de ellos, ¿no? E incluso llegan los chavos con estos temas y dices, ¡ay, caray! ¿Y eso de dónde lo sacaron, niños? A ver, vamos a ver. Y lo investigas y aprendes con ellos y vas creciendo y vas creando todo este proyecto y se está haciendo enorme. Así es, así es, enorme, más grande y, bueno, participando todos, todos, un equipo que cada vez se hace más grande. Yo quiero invitar por acá a nuestro querido productor de radio. ¡Germán! ¡Bravo! ¡Germán Olivares Valderrama! Estoy muy sola aquí en este sillón. Que acompañe a la maestra Nicte. Conmigo. ¡Germán! Hola, Susi. Bienvenido a nuestra charla. Nos vamos a ir agregando poco a poco todos los que somos del equipo. ¿Cuántos años tienes, Jackie? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos? Precisamente cumplo nueve meses. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Jefe! Ya nací. Ya es jefe. ¿Naciste? Nací. Sí, yo llegué en febrero, marzo, aproximadamente por una invitación de licenciado Salgado para integrarnos al proyecto. Y mira, ya estamos aquí. Y como dice Atsa, ¿ya estás loco como nosotros? Sí, creo que es un requisito, ¿no? Sí, por favor. El que esté loco que venga para acá. Sí, creo que por ahí una vez escuchamos, una vez platicando con Ceci, que decíamos que éramos los Animaniacs, ¿te acuerdas? Estamos locos de atrás. Estamos locos de atrás. Estamos locos de atrás, en serio. Y sí, bueno, este trabajo requiere que saques un poquito más de lo normal para crear cosas, ¿no? Bueno, yo no sé qué puedan pensar nuestros televidentes. Estos cuates todo el día están inventando cosas. No, no estamos locos. Somos gente muy creativa. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Pues es que realmente así es, Miri. Creo que hace rato dijimos Dios los cría y nosotros nos juntamos, ¿verdad? Realmente somos como imanes. Y bueno, Germán, quiero que nos platiques sobre esta trayectoria que has tenido en radio. Pues empezaste como uno más en el equipo, ahora eres productor de radio. De hecho, seguimos siendo, somos una gran familia aquí en radio. Y bueno, las funciones que tenemos, por el poco personal que se tiene, tenemos que hacer de todo. Entre manejar cámaras en televisión, manejar controles, algunos conducir, jalar cables. En radio igual, estás en la producción, estás en conducción, estás en conducción y controles. Pero bueno, la oportunidad me la dio el profe Gaviño de estar a cargo de radio después de que tu compañero Clemente se retiró. Pero ha sido una experiencia muy bonita porque he tenido la ayuda de los compañeros para que este proyecto siga saliendo adelante. Y tenemos muchos, 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 muchos proyectos todavía por realizar. Estamos planeando los radioteatros para este… Ya empezamos con uno. Ya empezamos con uno. Sí, el Día de Muertos estuvo, estuvo… carácoles, estuvo buenísima. Sí, carácoles. Para que arde acorde. Pero sí, tenemos muchos proyectos todavía que vamos a echar. Pues grandes proyectos, grandes metas de Indejes Radio y Indejes TV. Y tenemos por acá a una de nuestras compañeras que también tiene poco de haberse integrado al equipo, pero que lo ha hecho con muchas ganas, también con mucho profesionalismo. Quiero invitar a la maestra Joy Armenta que se incluya con nosotros. Otro chiflido, chicos, por favor. Pásenle por acá, le hacemos una… acá en medio, por favor. ¿Cabemos todos nuestra sala? Todas perfectas y a mí. Yo no sé cuándo llegue el profe Gaviño, dónde se va a sentar, ¿verdad? En la mesa. En la mesa. En la mesa, al lado de la banderita, ahí cabe. Ahí cabe, ¿verdad? Sí, sí cabe, ¿verdad, profe? Seguramente. Bueno, Joy, préstenle un micro a Joy, no sean egoístas. Estos micros como que se personalizan con cada quien. Ah, sí. Maestra Joy, ¿cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Dos meses y medio y, bueno, ya lo dije al aire, estoy maravillosa. Está siempre más maravillosa. Fue su primer blooper al aire, en lugar de decir, estoy maravillada, estoy maravillosa. Estoy maravillosa. Modesta la muchacha, ¿verdad? No, pero es la verdad, es un encanto de proyecto, de programas, de gente que nunca me imaginé estar así, Susy. De verdad, para mí han sido… Adiós, Atsa. Adiós, Atsa. Es que ya se va nuestro compañero Atsa. Nuestro compañero Atsa ya se va. Adiós, Atsa, te queremos, Atsa. Para mí ha sido increíble. Increíble y estoy feliz. Feliz, feliz, hasta el día de hoy. Feliz, feliz, feliz. Tienes varios proyectos. Sí. Tienes el programa en 20 minutos, en que nos estás trayendo personalidades del medio artístico. Tienes el programa Músicas de México. Sí. ¿Qué más tienes en la mente? Pues mira, yo más que nada cuando empecé mi formación periodística yo estaba en el área de espectáculos, entonces a mí me gusta irme por esa línea, pero ahorita ya le quiero dar una variación, bueno, le tengo que dar una variación porque todo es para nuestros alumnos de secundaria. Entonces, también pasé por la parte de ser maestra de español. Lo sabemos. Y lo que me interesa ahorita es hacer algo para que los niños se motiven a leer y a escribir. Entonces, sí quiero hacer algo respecto a esos temas, a leer y a escribir. Mira, hasta se te nubló la garganta. Sí, se te nubló la garganta, se te hizo nudito. Se te nubló porque vi pasar la nube por aquí. Muy bien. ¿Y los programas que más disfruto son cuando… bueno, disfruto todos. Pero ya estoy empezando a disfrutar cuando… no tengo invitado, que puedo platicar con los… Es la mejor compañía, nuestro público televidente. Sí, ayer el primer programa sí estaba un manojo de nervios. Es que todos pasamos por allí. Creo que todos recordamos nuestro primer programa. Sí. Con nervios, con sudor en las manos, se nos trababa la lengua, dijimos una cosa por otra. Oye Germán, ¿tú no has hecho programa en televisión? No, en televisión no. No, pero… Profe, el siguiente programa tiene que serlo Germán. No, pero sí en radio, yo tuve también una experiencia, el día que llegué, es como dice Miri, el primer programa, llegan y me dicen, pues entras a cabina. Ah, ok. Y se quedaba callado. Pero déjenme decirles que ninguno se ha rajado. Le dicen, vas y vas, porque así somos en Dejes TV. Ah, claro, yo… Ah, yo no, es que iba a platicar sobre mi primera experiencia en Dejes TV. De repente, y qué bueno que ese día, venía como arregladita y dos, tres coquetona, ¿no? Llegan los niños de videoescuela y familia, eran como cinco chavitos y de repente dice el profe, ah, pues está, mire él, ¿por qué no nos entrevistas? Y yo no sabía ni qué era de videoescuela y familia, no sabía ni a qué venían los niños, yo era mi primer, creo que mi segundo día de trabajo aquí, haciendo mi servicio social y entonces… ¿La cámara podría tomar la feliz sonrisa del profesor Gaviño? Sí, por favor, si pudiesen… Por favor, porque cuentan, contamos, estamos contando las anécdotas y el profe disfruta con estos recuerdos. Qué guapo, bro, ¿eh? Nuestro querido jefe. Pues fue así de, mire él vas y de repente yo platicando con los niños, tratando de hacer así como el, chavos, échenle ganas, sonrían, no sé qué, y yo manos sudadas, ya sabes, es así, horrible y de repente, cinco, cuatro, tres, dos, hola, buenos días. Bienvenidos a la GSTB. No, pero además lo hiciste muy bien, yo recuerdo mucho ese día, estabas muy nerviosa. Mucho. Pero no se notó, lo hiciste muy bien. Ah, bueno, es que dos, tres clases de actuación que me han enseñado. Ahí aplicaron, aplicaron. Muy bien, pues, ¿qué nos falta por acá? Yo no sé, estamos esperando todos. Todos, a que dejen en automático los controles y que venga por acá nuestro sensei. Vamos a hacer un cambio, yo me voy para controles y él se viene para acá. Perfecto, ¿no podrías apoyar un rato? Esa es iniciativa, mis hermanos. Queremos recibir aquí a César Medrano. Cariñosamente le decimos nuestro sensei. Adelante, César, no tenga usted pena, no tengas pena, pásale por acá. Ahora, qué feo, qué feo que es. Qué feo entré, qué feo entré a la cámara. Bueno. Ay, un poquito aplastado. Bueno, déjenme contarles, cuando César está despeinado es que ella trabajó mucho. Es que estoy trabajando. Porque César, este, es, bueno, no sé qué haríamos sin César. ¿De qué te encargas tú, César? Bueno, quiero decirles primero que yo soy muy afortunado en ser el que no sale nunca en la cámara. De verdad, porque yo los veo que sufren mucho. Yo solamente he salido una vez en un programa y sufrí lo que han sufrido todos. Qué barbaridad, qué horrible estoy en el cabello. Bueno, cuando estoy despeinado, significa que efectivamente estoy trabajando. ¿Qué es lo que, así me veo peor o me veo… Ah, tú siempre te ves guapo, César. Muchas gracias. Miren, ¿de qué me encargo yo? Bueno, no sé, así todos esperando. Mi trabajo es el que está detrás de todo el soporte tecnológico que hace posible de GES Media. Empecé a trabajar con el profe Raúl, un día me dice, así más o menos como menciona el profe, maestro César, César, ¿sabes qué? Encontré esto, me dijo, fui a un congreso, un simposium de SOMESE, la… ¿cómo se llama? Sociedad Mexicana de Cómputo en la Educación. Sociedad Mexicana de Cómputo Educativo, Cómputo en la Educación. Y entonces me dice, César, por favor, verifica este servicio que está aquí, que es Justream. Sí, profe, ¿cómo no? Nos hemos encontrado muy bien en esa forma de trabajar. Me dice, César, tenemos que hacer esto. Sí, profe, yo voy, trabajo. Y le digo, ya está. Y así más o menos funcionó. Me dice, César, verifica esto porque podremos hacer con esto algunas cosas importantes, interesantes para los profesores. Entonces me dice, César, métete ahí. Y cómo no, me metí a investigar, me metí al Justream. Y al otro día creo que le dije, profe, ya está, ya tenemos cuenta de geste. Muy bien. Y eso fue, supongo que fue el mismo miércoles que le dijo al profesor César y, ¿sabes qué? Vamos a tener televisión, ¿sí, cuándo? El próximo viernes. Y así estábamos. Qué susto, ¿no? No, estábamos espantadísimos. Lo que dice el profesor César y el maestro César es cierto, empezamos a trabajar con un tripié, dos cámaras, y creo que las dos eran webcam, eran unas camaritas para internet, así chiquititas. Ahora ya tenemos tripiés y cámaras más profesionales, pero en realidad fue un proyecto que salió con mucha voluntad. Una cosa que yo sí quiero decir en público, creo que para que este proyecto funcione se necesitan básicamente dos cosas, talento y voluntad. Y mucho amor, César. Mucho amor, mucho amor, sin duda. Cuando digo, bueno, a lo mejor va implícito, si tú tienes amor por algo, le pones ganas si lo haces. Por supuesto. Sale, sale, talento. Y cuando hablo de talento, hablo de talento que está involucrado de todos. César, César, yo lo voy a reconocer siempre a César, es un trabajo… Un aplauso para César López. Radio, en el caso de radio, César es su creación, es su niño, es su proyecto, inició, ella es quien creó radio. Le damos la vuelta al logo, dice César López. Nada más. Sí, es cierto. ¿Una mensaje subliminal a mi ya? Además, ella es la creadora de los logos. Sí, los logos, sí es cierto, en la parte de atrás dice César López. No había pensado bien, soy lento. Hola, César. Muy bien, César. Quítame el micrófono porque me sigo. No te preocupes, ahí está Nickte y mire. Continúa, continúa. Mi compadre, compadre, dice Linux. Sí, tenías que sacar a Linux. Ay, sí, perdón, ya quítenle el micrófono, por favor. Quiero decirles esto, ya me dejaron el micrófono, ya voy a hablar, ahora sí. Ahora sí, perdón. Ahora sí voy a hablar. El proyecto que nosotros estamos trabajando tiene detrás una filosofía que hemos construido de base. Creemos que lo que sabemos lo podemos compartir, que compartiéndolo vamos a crecer todos. Trabajamos sobre una plataforma tecnológica que es de código abierto y lo he mencionado cuando estoy conduciendo mi propia estación de radio y televisión. Trabajamos con software libre y bajo licencias de Creative Commons. ¿Qué es esto? Cuando tú tienes un programa de computadora, tienes en las manos la creatividad de alguien que intelectualmente ha puesto allí su interés, su inteligencia, su trabajo. Y por eso tiene el reconocimiento, debe tener el reconocimiento legal que le dé la propiedad intelectual. Y cuando uno tiene esa propiedad intelectual en las manos puede hacer dos cosas. Reservarse el derecho para venderlo. Entonces son tres. Primero, que se le reconozca moralmente la propiedad. Susana, si tú haces algo, la gente está obligado a reconocerte que tú lo hiciste, moralmente eres la propietaria. Pero también tienes algunos derechos patrimoniales. Esos derechos patrimoniales te dan a ti la libertad de venderlo, lo que tú has hecho para de eso vivir. Y está muy bien eso. Bueno, la diferencia es que cuando tú trabajas con programas de computadora, tienes en ocasiones muchas limitaciones para poder adquirirlos, porque son muy caros. El ingeniero Joel que trabaja acá nos decía, tú trabajas con Linux porque no tienes dinero. Pues sí es la verdad, nosotros trabajamos sin presupuesto. Pero aparte trabajamos con Linux porque tiene esta filosofía detrás. No se le deja de reconocer a las personas la propiedad intelectual, ni los patrimonios, ni el patrimonio moral se reconoce. Pero estas personas dicen, yo tengo esto y lo pongo a tu disposición para que lo aproveches, le saques jugo. No necesitas pagarme dinero. Si quieres, puedes hacerme alguna donación. Pero si quieres, yo lo pongo en tus manos para que le saques más provecho. Es una filosofía incluso de hackers. Filosofía de hackers entendida en buenos términos. Un hacker no es una persona que se mete a tu computadora a romper tu seguridad, sacarte datos y robarte de ninguna manera. Un hacker es una persona que sabe de computación, que comparte su conocimiento y que lo hace con gusto para que todos crezcamos. Esta filosofía de base es la que está en DGES TV, en DGES Radio y en la revista misma. Toda nuestra tecnología, que es el trabajo que hago yo, la tecnología que soporta el proyecto es Software Libre y Creative Commons. Trabajamos sobre Ubuntu, que es un servidor HTML, voy a echar mis comerciales. Claro, adelante. Sí, gracias. Linux, Apache, MySQL, PHP, de base. Todo eso es Software Libre. Se requiere talento, sí. Se requiere esfuerzo, sí. Pero a fin de cuentas todos salimos ganando. Quítame el micrófono y ya pregúntame algo. Estoy a punto de decirte, César, sensei. Gracias. Pues esta filosofía yo creo que se extiende a todo lo que hacemos en DGES Media, porque el espacio no es de nosotros, es para nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas, también para todos los que nos visiten. El espacio está abierto, hace nada más falta que nos digan, quiero ir y aquí estamos nosotros todos para servir a nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas. Claro que sí. Yo también quiero hacer unos comerciales y no les molesta, ¿verdad? Ya estando en esta hora. Adelante, lo que usted quiera, mire. Bueno, pues quisiera invitar a toda la comunidad que nos está viendo ahorita a que también sigan a DGES Radio a través de las redes sociales. Contamos, por supuesto, con nuestra cuenta de Twitter, arroba DGES Radio, para todos los que, pues por ahí hay mucha banda que es tuiteran, que todo el tiempo está dando follows y así. Bueno, denos follow, somos arroba DGES Radio y también nos pueden encontrar a través de, en Facebook nos encuentran así. Tal cual, DGES Espacio Radio, DGES Radio, para que puedan postearnos, para que puedan mandar las aplicaciones, para que puedan comentarnos. Tenemos muchas fotos, ya llevamos ya dos álbumes totalmente llenos, ya llevamos por el tercero de muchas escuelas que nos visitan todos los días en radio. Entonces, busca a través de Facebook, DGES Radio y para la cuenta de Twitter, arroba DGES Radio. También, nuestro correo electrónico para que nos puedan mandar opiniones, sugerencias, fotografías, todo lo que se les ocurra, todo lo que quieran compartir. Es DGES Radio, arroba DGES Radio, arroba DGES Radio, y bueno, también que no se despeguen, por supuesto, las transmisiones de DGES Radio, porque la hemos leado, pero la hemos guardado también enormemente. Tenemos mucha gente que está conectada y quisiera también aprovechar para mandarles un saludo, porque seguramente nos están viendo a Lulu, a los de la técnica 105, a la 55, que siempre está con nosotros pendientes. Pendientes, muchísimas gracias, porque ya son como fans, seguidores, a la técnica 10, a la 13, a la 12, a la 26, a todos ellos que siempre están, que siempre está a la 31, Ramón me está haciendo señas y no le entiendo. A todos, a todos ellos que siempre están con nosotros, muchas, muchas gracias. Desde la mañana que Estrellita llega y prende los micrófonos, hasta la tarde que se va Ramón, pues muchas, muchas gracias por estar al pendiente de las transmisiones de DGES Radio. Empezamos con programas, tenemos efemérides, damos las notas del día, las noticias, el clima, el tráfico. ¿Y los programas que tenemos? A la 42, a Gina. Gina 42, también le mandamos un besote. Y sobre todo, por ejemplo, Germán, que ya también tiene sus fans, sus seguidoras. Por supuesto. Siempre están viendo sus rolas. Tenemos mucha interacción con el público de DGES Radio, y nos encanta, y estamos muy metidos con ellos. Y ya, por ahí ya me estaban diciendo, en la mañana nos estaban reclamando que por qué no tenemos como una convivencia acá con los fans. Ya lo vamos a hacer. Estamos como planeando muchas cosas con los fans de DGES Radio, entonces que estén al pendiente de nuestras transmisiones. Bueno, pues es que también nos han propuesto, por ejemplo, los encargados de Aula Digital, que nos ven por DGES TV, también ya están armando ahí una convivencia. Gracias a Lulú, que siempre arma el guateque. Sí, Lulú, muchas gracias. Te queremos mucho, Lulú. Lulú, nuestra fan número uno es muy, muy padre. De la Técnica 78. Sí, de la Técnica 78, y un besote también para la coordinadora de la Técnica 78, que también nos escucha. Oye, Miri, también hay que invitarlos a escribir a nuestra revista electrónica. Ah, claro. Tenemos abierto el espacio, comentarios, artículos, sugerencias, lo que me pasa en la escuela, maestros, alumnos, directivos, todos también tienen un espacio en nuestra revista electrónica Estudía. También tienes tus fans, amiga. ¿Yo? Claro, pero por supuesto. ¿Tampoco? No, 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 de verdad les agradecemos porque hace rato comentaba, ¿no? Que muchas veces si están en tele no nos están escuchando en radio, pero yo creo que más bien se dividen. Se han hecho el espacio ustedes para que mientras están en tele se desconectan tantito de radio, pero la verdad es de que… ¿Regresan? Sí, exacto, regresan, entonces no nos dejan todo el día, de hecho se despiden, nosotros ya sabemos cuando ya se van, ya son las dos, porque nos empiezan a decir en el chat hasta mañana, entonces están todo el día con nosotros y eso lo valoramos, se los agradecemos. Y por ustedes también trabajamos todo el día con nosotros, todos los proyectos y nuestras ideas, por ejemplo, lo que les ponemos en radio, la música, pues también es complacencia de ustedes para que pasen un buen rato, para que disfruten el tiempo. Gracias, sensei, ¿querías decir algo? Dos minutos, seguro que tengo dos minutos, miren, no sé si son cinco minutos de gloria o de infierno, tengo que decirles que el responsable de que a veces las cosas salgan bien o no, pues soy yo. O sea… Soy yo, sí, es que es algo que les tengo que decir. El héroe anónimo. La revista electrónica, aunque… es que se los tengo que decir. Dilo, dilo, dilo. La revista electrónica, aunque es una iniciativa… El profe Raúl que también me dice… César, necesitamos una revista electrónica. Sí, profe, ¿cómo no? Yo a todo le digo… Usted pida. Yo le digo constantemente, profe, puede ser que tenga gente que no sepa, pero sí gente que se aviente. Y en eso estamos, en eso estamos, nos aventamos. Entonces la revista electrónica, esto es importante, tuvimos en días, en semanas pasadas, unas fallas técnicas que tuvimos que resolver con mucha urgencia. Y lo que hemos optado, por lo que hemos optado es de que todas nuestras emisiones salgan directamente por la revista. Independientemente de la plataforma que ocupemos ahora o después, cualquier cosa que se haga va a ser a través de nuestra revista electrónica. Ahí ustedes tienen ya, si no me acuerdo mal, la revista, la ventana está… A la izquierda. Como de este lado. O la ventana a la derecha. Como de este lado está. Entonces ahí pueden ustedes ver… Teleprompter, Ramón. Teleprompter, ahí pueden ver en esa parte, en esa parte los enlaces para poder vernos en vivo. Estamos haciendo un esfuerzo para poder llevarles una emisión de mayor calidad, incluso en la emisión de radio, que salga con una calidad de ser posible. Profesor, voy a echar un comercial, a ver si se puede. Con una calidad de 128 kilobytes por segundo. Eso van a decir ustedes, ¿y qué significa? Bueno, es una calidad de disco compacto. Una calidad de sonido de disco compacto en sonido estéreo. Oh, gracias. Bueno, es todo. Yo soy el responsable del soporte tecnológico. Muchas gracias, César. Un aplauso. Yo soy el de la culpa. Bueno, pero es mucho preámbulo para que nosotros invitemos aquí a nuestro jefe. Sí. Sí, bravo, bravo. Con el profesor Raúl Gaviño Ambrís. Sí, es enorme, es enorme. Pero a ver, pásenle por acá, le hacemos un espacio. Adelante. Bueno, estamos hoy rompiendo todas las reglas, profe. Sí, sí. Pero bienvenido, profe, a este foro. Gracias a ustedes, los que nos ven desde sus escuelas, pues este proyecto ha crecido. Esperamos tener mayor participación por parte de las escuelas secundarias técnicas para que aumente nuestra audiencia. Gracias por su paciencia. Cuando algo no sale bien o algo sale aburrido, pues también es culpa de nosotros. De nosotros. Entonces, tenemos el compromiso de mejorar la calidad de nuestras emisiones, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de contenidos, de la comunicación. Tenemos que ir todavía desilvanando estos lenguajes televisivos, lenguajes radiofónicos, que son precisamente lo que nos hace interesantes o aburridos. O digo, sin valor, con valor, estos programas de radio y televisión, pues se tendrán que ir mejorando. Yo espero que con la participación de las escuelas secundarias técnicas, con los alumnos que nos manden, con los profesores que participen en estos programas, pues con esa creatividad que nos caracteriza a todas las secundarias técnicas, creo que vamos a ir puliendo y mejorando cada vez más. Gracias por parte del equipo de DGES TV, de DGES Radio, de DGES Media, pues yo quiero agradecerles muy sinceramente a todos los que nos sufren o disfrutan de nuestros programas, por estos dos años de transmisión. De transmisión. Gracias a todo el equipo, de veras, estoy muy agradecido con la participación de Ceci, de Estrella. Que vengan para acá, pásenle. Acérquense, por favor. ¿Puedes dejar la cámara en automático, Ramón? Ramón, por favor. Estrellita, suelta un poquito el chat, o seas, pásele. Sí. Germán, será posible que dejaras… Vámonos a la toma general. Toma general, que quepamos todos. Que quepamos todos. Ahí estamos, otra vida. Y yo creo que de esta manera, no sé si hay algún otro comentario por parte de ustedes, pero yo quisiera precisamente despedirme, pues comentándoles que tenemos la mayor intención de seguir adelante, de sacar este proyecto y mejorarlo cada vez más y de esperar mayor participación por parte de nuestras escuelas. Ustedes son los que hacen realidad estos programas y además es para ustedes. Así es que esperamos que satisfacen las necesidades que ustedes tienen en cuanto a la programación y sugieran y participen. Es que yo sí quiero, antes de que nos vayamos, creo que nos hace falta un compañero, que bueno, la invitación se le hizo, no llegó, Clemente Barraza, que también, un gran compañero, muy querido, muy, muy entrañablemente querido. Clemente, te extrañamos, Clemente Barraza, nos estás viendo. Te mandamos un abrazo muy fuerte porque también fuiste una parte muy importante de Dejez Media y falta todavía David, que está haciendo el servicio social con nosotros, que por cuestiones de escuela no está en este momento. ¡Aza, que se nos acaba de ir! ¡Aza, que se nos acaba de ir! ¡Aza, que se nos acaba de ir por la puerta! Sí, porque son muy veo, por la puerta. También este, bueno, también es parte importante y sobre todo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es la base, la cabeza y el impulsor de este proyecto. También muchas gracias, también por cuestiones de trabajo no se encuentra en este momento. Yo nunca había visto en automático la transmisión. Estamos aquí, casi todos. Nuestros invitados, todos y cada uno de las personas que han colaborado con nosotros, muchas gracias. Esperamos molestarlos durante todo este tiempo para que sigan viniendo con nosotros, que nos sigan acompañando. Y, bueno, pues, las escuelas, nuestros alumnos, estamos trabajando para alumnos, para maestros y directivos. Muchas gracias a todos ustedes. Y ahora sí, un Dejez TV. ¡Claro, porque Dejez TV, TV Aprendiendo! ¡Bravo! ¡Adiós! 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 ¡México!